Huesca en resistencia, Huesca en resistencia Huesca en resistencia, 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 Huesca en resistencia El agua es vida. ¿De qué estamos compuestos todos? Agua. Si alguno de ustedes tiene dudas de los pasos que dan en defender el agua, Dios está con todos nosotros. Es de que no tengan miedo, no tengan dudas, quita cosa. Pero para Dios es muy grande y mucho miedo. No creen, no se transforman las cosas. Tomar y comer, Dios diciendo. Tomar y beber, todos ustedes. En esta misa, el trajín de cada día, toda la energía que da mi trabajo entero. El esfuerzo de mis brazos y el vivo entusiasmo traer a Dios. Los caimitos bien morados, los mangos pintados de luna y de sol. Yo de la miel del picote, el tanche y collón. Yo te ofrezco, mi Dios. El día se da mi sudor. Yo te ofrezco, Señor. Yo te ofrezco, mi Dios. Yo me engaño todo, no mayó. Yo te ofrezco, que yo te ofrezco. Este cielo azul, este río y estos árboles, nuestras vidas, Señor, dependen de ellos. Danos, Señor, tu bendición. Danos, Señor, fortaleza en nuestro corazón. Danos la verdad en nuestras lenguas y en nuestras palabras. Danos justicia, Señor. Danos justicia, Señor. Conserva y preserva nuestra naturaleza para que nuestros hijos tengan donde vivir. Vamos a dar la bendición, pero antes yo quisiera que se acercaran sin caerse a la orilla del río porque le vamos a dar su bendición, su permiso, porque siempre hay que pedir permiso a los mayores. Y el río y el agua es lo más importante que Dios nos dio. Tierra y agua, acuérdense, lo que se puedan acercar a hacer nuestra oración. Señor, donde tú nos das la vida y nos das el agua para beber y para vivir. Protegele al Señor de todo mal, que no se contagien por el pueblo, que no se contagien por el pueblo, que no se contagien de todo el pueblo. Es para los pueblos y es para la vida. Es para nuestros ímpores de los pueblos. También nos da la vida. De los pueblos y es para nuestros ímpores. Es para nuestros ímpores de los pueblos. De los pueblos y es para nuestros ímpores. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Podemos ir en paz Esta misa por el agua y la vida ha terminado Demos gracias a Dios nuestro Señor Zapata vive, la lucha sigue El agua vive, la lucha sigue Zapata vive, vive, vive La lucha sigue, sigue, sigue Samir vive, vive, vive La lucha sigue, sigue, sigue